Amigas y amigos, nosotros también desde esta tribuna, desde Dígalo Aquí, desde EBTV, estamos muy atentos a lo que en Venezuela es objeto de inspiración, sobre todo de miedo, de temor por parte de Miraflores, porque le tienen pavor a la organización de la oposición, de la oposición legítima. ¿A través de qué? A través de este esfuerzo en el que todos los líderes de la legítima oposición tienen una ruta. ¿Hacia dónde va esa ruta? Rumbo a las primarias. Rumbo a las primarias. Empezamos nuestro recorrido de la actividad más reciente con lo que publica a través del portal de Twitter el Partido 20 Venezuela, que encabeza María Corina Machado. Y ella dice, no es tan sencillo para el régimen inhabilitar al que gane las primarias. Es parte de este pronunciamiento. De hecho, tiene video. Vamos a compartir con ustedes. Yo creo que no es tan sencillo para el régimen inhabilitar al que gane las primarias. Y yo creo que el candidato que va a enfrentar a Maduro es el que gane las primarias. Si yo gano, seré yo. Si gana otro, será ese otro. Lo que no vamos a aceptar es que el régimen no es coja. Porque si aceptamos que el que gane se descarte, entonces ¿para qué hacemos primarias? Dejemos una verga reivindica. Entonces, al final, como esto es un tema de construcción de fuerzas y el régimen ya a estas alturas no puede decir quiénes se inscriben y quiénes no en las primarias, vamos a ir a las primarias. Y el que gane tendrá la legitimidad y el respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional. Creo que no es tan sencillo para el régimen. Declaraciones como esta, posiciones del pueblo venezolano, determinaciones de distintas organizaciones a favor del rescate de la democracia, es lo que hace que se tambalee Miraflores. ¿En función de qué? En función de la decisión de ir hacia adelante. Y es que la coherencia pareciera que es espontánea y hace falta, sin duda, unificar los esfuerzos. Bien sea Machado, bien sea Capriles, bien sea nuestro siguiente objeto de revisión de actividad propagandística, que es César Pérez Vivas. Quien resulte ungido por parte de la oposición hay que apoyarlo. Y fíjense en lo que publica César Pérez Vivas. Si queremos que las primarias sean un hecho trascendental para la concreción del cambio político y no se convierta en una fiesta carnestolenda, es menester que avancemos en un pacto político por la transición. Es solicitado a la Comisión Nacional de Primaria que concrete un encuentro entre todos los candidatos para tocar temas profundos y densos que representa el desmontaje de la estructura militarista, centralista y autoritaria en Venezuela. De hecho, esta declaración tiene video. Veamos a continuación. Que me han presentado como compromiso de valores y principios democráticos en esta competencia electoral. Que si bien este documento lo suscribimos integralmente, él nos representa un pacto político para la conducción de la sociedad venezolana. Porque firmar una declaración de principio lo hace cualquiera. Pero comprometerse a una política concreta es lo fundamental. Vengo a proponerle al país un pacto por la transición. Un pacto por la gobernabilidad para rescatar la democracia de Venezuela. Y por eso el eje medular de mi propuesta política viene siendo el cambio del modelo de Estado y el cambio del modelo económico con el objetivo de poder sacar al país del hueco. Porque hay una estructura de poder consagrada en la Constitución de 1999 que favorece la autocracia. Una estructura de poder que consagra el presidencialismo, el centralismo, el militarismo. Y esa transición supone, en primer lugar, eliminar la reelección del presidente de la República. ¿En serio? ¿Cómo lo vamos a hacer? Segundo. Hay otra actividad reciente. Y es que recordemos que durante este fin de semana venció el plazo de inscripción de la totalidad de los precandidatos. Otro de ellos es Andrés Velázquez. Y dice lo siguiente. Iniciamos la semana llena de acechanzas contra la primaria. Arrastrados anuncian acciones contra candidatos y elección primaria. En un desesperado intento de detener la designación ciudadana del liderazgo que va a derrotar la dictadura. Esta lucha no parará hasta desalojarlos. Los cuestionamientos y los señalamientos de parte de Andrés Velázquez. Arrastrados. Le dice a aquellos que están de manera ilegítima en nuestro Parlamento. Más adelante vamos a hablar en relación a ello. Mientras tanto nosotros queremos recordarles a ustedes que hay una manera muy fácil de integrarse de manera cívica a este proceso de primarias. Nosotros insistimos desde ACAP, desde BTV, que es necesario que todos nos unamos. Desde cualquier lugar donde nos encontremos es necesario que nuestra voz sea escuchada para que esa persona que resulte seleccionada por el voto popular sea la que pueda conducir hacia el rescate de la democracia en esta querida Venezuela. Hay un video para ello, explicativo. Veamos a continuación. Miles de venezolanos ya actualizaron sus datos para votar desde el exterior en la primaria del 22 de octubre. Tienes hasta el 7 de julio para hacerlo. Regístrate en primariaexteriorbe.com y actualízate. Este servidor ya hizo lo propio. Ya usted nada más tiene que tener a mano su cédula de identidad, su pasaporte. No importa que esté vencido y es muy fácil, es muy explicativo, es casi intuitivo el proceso. Si se encuentra en el exterior, por favor, se lo pedimos, únase a esta iniciativa. Tenemos que hacer nuestra siguiente pausa. Nos aparten, ya volvemos con más.